Como dijimos en un principio, el proyecto Calle Salvable lo hacemos entre todos, con los vecinos y bueno, escuchando un poco las propuestas de los vecinos, la alternativa ahora es un cambio simplemente en el horario porque los domingos por la mañana la verdad que el clima era muy fuerte, así que para evitar un poco las altas temperaturas vamos a cambiar a los sábados por la tarde y vamos a también cambiar el sector. Se va a hacer en la avenida San Martín, desde la explanada, es decir, Calle Alma Fuerte, hasta Levalle. Y vamos a proponer una segunda Calle Salvable que va a ser en Calle Avellaneda, entre General Hacha y Firpo. Son dos propuestas que la gente la verdad que las ha tomado muy bien y bueno, a partir del próximo sábado, a partir de 18 horas vamos a poder tener, disfrutar todos de la Calle Salvable, ¿no? Bueno, el objetivo es el de siempre, ¿no? El de proponerle al vecino la posibilidad de realizar deportes, alguna actividad física que mejore su calidad de vida. Tal cual, patín, roller, bicicleta, que la gente salga a la vereda, que se adueñe de las calles y que a partir de ahí empecemos a transformar ciudadanos saludables, ¿no? Bueno, Martín, y la Agencia de Seguridad Vival nos acompaña porque, bueno, esto genera algunas cuestiones que tienen que ver con el tránsito y para eso se van a realizar operativos especiales. Tal cual, la circulación en esas calles va a ser nula directamente, así que bueno, vamos a estar haciendo presencia, por supuesto, como siempre, y bueno, dándole una mano a Daniel para que esto salga bien. Bien, requeramos, Daniel, para terminar. A partir de ahora, entonces, Calles Saludables es los sábados por la tarde y en dos lugares distintos. Exacto, sábado de 18 a 21, una es Avenida San Martín, desde Almafuerte hasta Levalle, y la otra es Avellaneda, entre Hacha y Firpo. Siempre tratando de proponer actividades físicas, deportivas, y que la gente disfrute de esos espacios que la verdad que son muy lindos. La verdad está dedar en el tránsito y es muy especial en esta actividad. Tiene el tránsito, contempla la propia región,